Hey, muy buenas itofakis, hey muy buenas itofakis, soy Comendantostaico, un nuevo video, estamos con más Callout y Warzone y tenemos un nuevo Analizando Randoms Y por aquí estamos, por fin el día de hoy en otro mapa que no es Revir, porque sabéis que habían puesto lista de partidas fija de Revir en solos y ahora está en rotación Se puede jugar tanto Bundle como Fornus como Revir, cada 15 minutos creo que va cambiando, o cada 10, creo que lo pusieron cada 10 esta vez Yo la verdad es que a mí lo de la rotación me gusta en parte, o sea, no me desagrada porque como juego toda la tarde me gusta ir cambiando de mapas, no me gusta jugar siempre el mismo, ¿no? A pesar de que sinceramente Bundle en solos no me acaba de convencer del todo, porque suele ser un poco ratilla con la gente con escudos en el agua, escaleras con escopetas, duales Pero por lo demás, Bundle por ejemplo cuando juego en grupo, me gusta mucho porque es mucha gente en la partida y se mata mucho Y el mapa está bastante guay para pusiar en equipo, para pusiar equipos, de hecho yo suelo tirarme uno contra tres como sabéis por ahí, entonces Está bastante guay el mapa, la verdad, no sé por qué no pilla el UAV, te van a funar crack Te pusea, lo tiene ahí marcado, lo tiene ya no marcado pero sí que sabe que le viene, uy que buena Vale, pero veo que te viene otro, no le hace mal el tío, ¿eh? Te va a matar el otro yo creo, ¿no? No tiene placas, es la putada La había hecho muy bien, ¿eh? O sea, lo había hecho muy muy bien, le ha metido una liada muy importante al primero El problema ha sido el segundo que le ha venido, que no tenía placas ya, si no yo creo que se lo carga, ¿eh? Porque el tío no le ha hecho nada mal, la verdad Está viendo hostias aquí, ¿eh? Madre mía, tú, no para de morir gente Creo que siguen pegando todavía Caramello Bobby Vale, y tiene otro a la derecha, ¿no? Vale, lleva una kill, Caramello Bobby, está pillando armas, tira radar para información Hay un UAV en el suelo en teoría, ¿eh? No sé si lo han tirado, el del que vimos antes Las OASU perters del suelo están bastante bien para empezar la partida Bueno, él estará viendo gente en el radar, nosotros no sabéis que está bugueado Está mirando a Ghost, está ahí sentadito Todo tranquilito el Ghost, temíalo, ha desaparecido Tiene que tener un tío por aquí, en plan cerca Y el UAV no sé si lo han llegado como se iba a tirar, ahí está el que tenía cerca Que me sorprende porque lo está viendo en el radar, pero bueno La cara tiene un RPG Espectacular Bueno, va a pillar la altura, se podría comprar clase Pero de momento va a intentar matar al que tiene aquí arriba, supongo ¿Lo tiene que tener ahí dentro o ahí está? O arriba No lo vas a matar A ese sí, a ese sí, a ese puede que sí Hostia, mata al otro también, o sea que hay otro más allí Digo, al del fondo no lo va a matar con la SOA, pero a ese sí que lo va a matar Le falta uno ahí dentro, bueno, al fondo De todos modos yo iría a comprar, la verdad Tampoco parece que se mueva mal, eh Por lo menos no nos toca ningún botardo, ¿no? Que también os digo, normalmente yo juego por las tardes en directo Y grabo esto por las mañanas Por las mañanas en general, las lobbies suelen ser de menos nivel Porque hay menos gente jugando Entonces si queréis sacar buenas partidas, suele ser mejor idea jugar por las mañanas Yo como soy un cafre, pues juego en directo por la tarde Entonces las partidas que me tocan por la tarde Son más duras que otras que tocarían por la mañana Ese tío que vio antes, que no quiere decir que a la tarde no te toque alguna bot lobby De vez en cuando toca, eh De hecho el otro día jugando este mapa con Kai Jugando con esta arma que lleva él con la USP9 Me tocó una lobby de gente que no se enteraba de nada Os lo juro Pero además es una diferencia brutal Porque sabéis que en mis partidas, cuando subo partidas Normalmente, o sea, tiene skin de 250 este ¿No? Creo que va a morir este señor Ese que ha matado tenía skin de 250 Ah, sí, sí Míralo O lleva un lock tool o no sé O hay un top 250 en la partida Porque este es el mazra, este camuflaje, eh Muy interesante No se mueve mal el compañero que tenemos, eh El camillo bobby Pero se comprará clase, supongo, ¿no? Ah, no, se ha tirado un ua obby O sea, ya directamente va a jugar con esto Bueno Así que tenemos un top 250 en la lobby Pero no creo que sea este Porque, como os digo, ha robado el arma Muy interesante Primera vez que tenemos en un analizando randoms un top 250 ¿Será de verdad? ¿Será hacker? ¿Será un lock tool? O sea, que realmente no es top 250 No lo sabemos Lo veremos próximamente Pero bueno, lo que estáis diciendo ya se me ha ido la olla Porque me he visto el camuflaje este y me he rayado Nunca... No se suele ver todos los días, ¿no? Este camuflaje Ya os digo, es del mazra, eh Este camuflaje Caramello bobby Ha metido un prefire ahí bastante sos, ¿eh? Caramello bobby No me ha gustado mucho lo que has hecho ahí, ¿eh? ¿Qué rango tiene este tío? No se puede ver, ¿verdad? Ya le han quitado eso, ¿no? Ah, bueno, aquí no es Sería aquí, ¿no? Denunciar... Ah, mira, 1027 Igual lo ha escuchado, ¿eh? Y le ha metido un prefire por eso, pero... No me ha gustado ese prefire, ¿eh? ¡Tú mala! Que te acaban de pegar Caramello bobby, crack Unir aquí Buen tiracola pegado, ¿eh? Parece lobby y un poquito tryhard, ¿eh? Como os digo Parece lobby y un poquito tryhard Tres kills, sniper y superi Supongo, bueno, static, ¿no? Ah, no, llevar al superi Sigue siendo decente la superi, ¿eh? O sea, para hacer que está muy bien Este tecle de ratón seguro Por cómo se mueve No se mueve nada mal Pero lo acaban de pillar Con el carrito del helado El penetrador la ha matado Le han penetrado Pero sí, eso Básicamente lo que os decía Si... Estaba hablando, creo, de... De eso Que me encontré una bot lobby Que flipas El otro día Que no suele ser lo habitual Suele haber mis gameplays Traijas y tal Pero ese día fue en plan Hostia, tú Además se nota que ves a la gente Que no se entera de nada Pero en esta lobby Tampoco parece fácil del todo, ¿eh? Igualmente O sea, de momento La gente que hemos estado Expectando saben jugar Va con la striker Yo le pongo Mira la striker esta Tengo vídeo grabado con ella Buena Lleva dos sus fusiles Lleva la striker Y la tendrá que robar una R, ¿no? Este El del top ¿No lo quiere? Hacker dice uno Papá Frank dice hacker O sea, que igual es el que os digo yo Que tiene la skin del top 250 Muy interesante Partida Que promete, ¿eh? Señores El día de hoy promete la partida No sé quién será exactamente No le ha puesto el nombre En este caso El El tío Pero me sorprende Que ese tío no quiera utilizar una R A ver, la striker de lejos No es mala Pero Mejor una STG, ¿no? Evidentemente No quiere dispararle Ya os digo Eso también O sea, marcarlo Pero no dispararle Ahora sí que va a pillar la R, ¿no? Ahí está Tenemos de nuevo la STG del top 150 ¿Qué os digo? Este es de almazra Repito, ¿eh? Buah, es que Mirad qué voladas Pega la STG A esa distancia La STG es increíble Me ha tocado un poco Un tío camperillo, ¿no? El Ghost este Es un poquito camperillo El penetrator este El penetrador es camperete Vale El penetrator tiene a alguien cerca ¿Vale? Está aquí campeando Habré cortado un poco Lo tiene a la izquierda Vale Muerto Está discutiendo Creo que el Papa Franco En el Raico En el chat ¿Será el hacker El Raico este? A ver, no sé si lo sabéis Pero si abrís el menú de reportar Os sale la gente con más nivel en la lobby Que son estos dos, creo Porque estos de aquí abajo Que son indiscentes y tal Son de la partida que jugué ayer En Revit La última Del directo Así que no son estos, ¿vale? O sea, para que veáis Que yo O sea, normalmente me encuentro gente Indiscentes en mis partidas De hecho lo veis en los gameplays No toma la lobby, evidentemente Porque es imposible Pero alguno de otro hay Vale, ya parece que se mueve Y tiene un tío aquí arriba Por lo que escucho ¿Aquí o ahí? No, apuntado Yo diría que arriba Sí, arriba está Ahí se ha tirado Eh, muy buena Penetrator máquina Excelente Muy buena jugada, tío Toma la partida campeando Para suicidarte No nos va a poner con este Sino con otro Este es el que estábamos Petando antes también, ¿no? Ah, sí ¿Quién nos ha puesto con él? Ah, no, nos ha puesto con otro Que se llama Jojo Una Starlight, ¿no? Un Tryhard, ¿no? Básicamente La gente que va con la skin De Starlight Suele ser Tryhard Nueve kills lleva Menos mal que se ha matado, tío Menudo bot, eh Menudo bobo, más bien Toda la partida campeando Para hacer un salto en tirolina Y no abrir para que haya Suicidarte Porque no tenía montañista O alpinista Como queréis llamarlo Es un máquina El penetrador Se acaba de penetrar en mismo A ver, la Starlight Está buscando por aquí, chicha Debería pillarse Un Autorres Y un UAV, la verdad Pero bueno Está buscando gente Pero no sé por qué No pilla un UAV Más fácil, ¿sabes? Plan, así ya sabes Que hay donde está la gente Ahí va Píllate un UAV Ah, no No quiere comprarse un UAV Me sorprende bastante Tiene 38.000, eh ¿Va a hacer la rata? ¿En serio? O sea, no me preguntéis por qué Pero este tío juega muy raro Le están cazando O sea, él tiene miedo yo creo Pero porque no compró un UAV Supongo que ese es el que le caza Toma piña que le han pegado tú O sea, no entiendo El motivo de no comprar un UAV ahí Tiene la Val Y la Superi, ¿no? La... La Static Vas a morir al final O sea, no he entendido esto Además, no parece que lleve chetos Porque la ha pillado por la espalda Me refiero O sea, si llevase chetos Yo sabría que estaba ahí No sé, bastante raro No he entendido por qué no eso O sea, si no te sobra la pasta Lo puede llegar a entender Pero tienes 38.000 Que te puedes comprar hasta el especialista Si quieres, eh Ojo Que no quieres comprarte UAV Comprarte especialista Yo qué sé, ¿sabes? Si te dará el dinero Se va a ir al final de la partida No te lo vas a poder guardar En tu cuenta bancaria Tiene uno ahí, ¿verdad? En la otra casa Sí, se ha escuchado un paso Un salto Tiene uno ahí dentro Lo que no sé es si Él lo ha escuchado Supongo que sí A ver, a ver Que igual se pega con alguien por aquí Ha bajado a revisar Y creo que lo tiene encima ahora Encima... Ahí está Uy Se ha quedado un píxel, eh Digo, encima o encima a la derecha Pero sí, estaba ahí con el sniper Supongo que sería el que estaba En la otra casa que habrá saltado Supongo Lleva la static con láser Mira, ahí está el otro Cuidado que se te lía, eh Sniper Cuidado Le va a venir, supongo El otro, eh Supongo que le va a venir Lleva la static bien creada Pero en vez de llevar mira O empuñadura trasera Lleva láser Que no hace falta realmente Últimamente le estoy llevando yo sin mira Sí que es cierto Pero le pongo la trasera Para que se mueva menos Marcadora para comprobar No marca nadie Otra por si acaso Sí, lo tiene delante todavía, eh Lo tiene ahí, lo tiene ahí Lo tiene encima justo Hay como una especie de... De plataforma, digamos Con unas ventanas Está ahí a la izquierda Arriba Aquí a la izquierda, arriba Lo acaban de matar He escuchado un headshot ¿Qué está haciendo? Este tío O sea, no entiendo la jugada de este señor Juega muy raro Te va a matar Claro Es que no sé Gempi se llama este Ahí en el agua Lo vemos por ahí nadando Y gente en el bus también Bus, agua, puente Ahí nos ha puesto con Gempi Que está en el bus Bus, agua, puente Creo que en el agua hay dos Ahí tiene uno Va con la térmica en la STG Con la térmica de Fallout, ¿no? Con la verde Está tan derrota la verdad Lleva 11 kills aquí Gempi Tiene pinta de que va a ganar la partida Muerto Lleva el camuflaje de la reserva de Black Ops 6 La mira del Fallout Y STG que es un modelo de arma, ¿no? O sea, va el tío dejándose todos los dineros, ¿no? ¿Qué rango es este tío? 999 Nada, la térmica está bastante rota, ¿eh? Yo no la tengo comprada Pero he de decir que está rotilla Vale, le dispara el de Solo le queda el del puente y el de enfrente Va a pillar aquí el ángulo del puente Para intentar pegar Ahí está, el del agua Buenísima Madre mía, la static, ¿eh? Y le falta el que estaba en el bus Lo tiene pegado ya Nada, el otro lo ha fallado mucho Muy buena, buena partida Ah, pero el cable, el otro Ah, era el caramello ese, ¿no? Que de antes Buen final Menos mal Ha habido un poco de incertidumbre Hay un poco de meh Partida meh Entre medias Pero bueno Kempy, la verdad es que tenía buena posición Y la ha jugado bien La verdad, o sea Mira, le da la killcam del otro Fue el otro la pelada del cable Bueno, es headshot Así que nada, señores Un episodio muy interesante Si no te ha gustado, favoritos Que vise para más Nos vemos Adiós No te ha gustado, no te ha gustado